De Allende se despidió con 21 años cabales Gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales Estaba Arnulfo sentado, en eso pasa un rural Le dice, oye es que me ves, la vista es muy natural El rural muy enojado, en la cara le pegó Con su pistola en la mano, con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó, llamándole la atención Oiga amigo no se vaya, falta mi contestación Se agarraron abrazos, se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola, tres días le dio al teniente Pero ahí le dice el teniente, casi para agonizar Oiga amigo no se vaya, acábeme de matar Arnulfo se devolvió, a darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente Arnulfo muy mal herido, en un carro iba volando Cuando llegó al hospital, Arnulfo iba agonizando Ya con esta me despido, pacíficos y fiscales Aquí termina el corrido, del teniente y de González Arnulfo